River venció 2 a 0 a Boca en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se alzó así con la Supercopa Argentina, en el que fue el 27 grados y último enfrentamiento entre ambos en la provincia cuyana pero el primero oficial y por los puntos. Desde que se enfrentaron por primera vez en la Tierra del Sol y del Buen Vino, el 16 de julio de 1980, el Seneise y el Millonario disputaron 27 partidos en territorio mendocino, todos amistosos. El primer duelo en el Malvinas fue un empate 1 a 1 con tantos de Ramón Díaz y Jorge Ribolsi, mientras que el último será recordado por mucho tiempo, el 14 de marzo de 2018, el equipo de Núñez ganó 2 a 0 con goles de Gonzalo Martínez, de penal e Ignacio Escoco para ganar la Supercopa. Sin embargo, el historial general en la provincia favorece ampliamente al conjunto de la Ribera, que consiguió 12 triunfos, contra 7 de River y 8 empates. En total, Boca marcó 36 goles y el Millonario, 26. La máxima goleada, en tanto, es el 5 a 0 del Seneise del 31 de enero de 2015. De todos los partidos, ese holo 1 terminó sin goles, el 29 de enero de 2013, empataron 0 a 0. En los penales ganó Boca 5 a 4. ¡Gracias!